Estamos con la luna en el signo de Aries, estamos a 29, ñoquis, luna, tenemos de todo hoy, de todo tenemos, de todo. Pero estuve pesadita toda esta semana con esta luna, esperando esta luna del día de hoy. ¿Pero por qué? Porque en realidad es como darnos otra oportunidad. Cuando la luna, todo lo que llega a Aries nos dice recomenzar, vamos a volver a comenzar. ¿En qué aspectos de tu vida querés recomenzar? ¿En qué aspectos de tu vida te parece que vale la pena recomenzar? ¿Qué aspectos de tu vida vale la pena darle otra oportunidad? Hoy es hoy. Vamos entonces con esta luna en Aries que dice principio, comienzo, primer paso, intenso, intenso, intenso. Mañana la misma luna y teniendo esta energía que como uno que la, viste, como que abraza la energía y llévatela contigo. Es como te decía ayer o como les decía a todos ayer, nadie tiene ningún problema en tomar sol. Tomamos siempre sol. O bueno, con filtro, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero a nadie se le ocurre decir, ay, mirá que loco, se acostó el sol. Pero sí tenemos problema con acostarnos a la luna. Y yo creo que el vuelta y vuelta de hoy, así tipo pliqui, pliqui, viste, como de luna, habría que hacerlo. Y también lo que podemos hacer es poner una botella con agua a la energía lunar. O sea que en la noche podés dejar esta botella con agua y dejarla para que la veas solo la luna. Y después la guardás. Entonces esta agua la vas a cuidar y la vas a utilizar para los momentos donde necesitas como fuerza, intensidad, viste. Como decir, yo quiero esto, bueno, agarra tu agua, tu agua preferida, la botellita de tu agua preferida. No vas a poner un bidón de 200 litros. Es una agüita chiquita, ¿no? La pones ahí y te la dejas para muchecito cuando necesitas ese empujón de la vida. Vamos entonces con Tauro, momento de introspección. Gran momento de introspección, de serenidad, de calma. Y mañana también este momento donde vos tenés que pensar de qué sucede en mi vida, qué está sucediendo alrededor. No dándote respuestas, porque si te das respuestas tal vez sean erradas. Es como, bueno, ¿qué estoy sintiendo yo ahora? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Por qué me siento así? Creo que eso es lo fundamental y lo principal de este momento. Vamos con Géminis, momento de cambio. Esta es la oportunidad del cambio. Esta luna te da la oportunidad de cambiar aquellas cosas que no han servido en tu vida, que no están bien, que no están buenas, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir alejado de la realidad. Porque mañana la luna va a decir, bueno, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué cosas pasaron por tu vida que capaz que no te hacen tan feliz? O sea, vamos en busca de la felicidad. Vamos, estamos en el año ariestauro. Estamos en un momento donde no tenemos que quedar con lo que verdaderamente nos sirve y lo demás hay que descartarlo. Porque vamos rumbo a tu año. Entonces, es como, bueno, ¿qué cosas querés dejar por el camino? Vamos con cáncer. Momento de logros. Momento de llegar al objetivo. Momento de estar en plenitud. Este es un gran momento. Este es un momento súper especial donde vos estás teniendo como grandes posibilidades. No los desperdicies. Mañana también no desperdicies esta lunación. Es muy importante. Te pone en un lugar de privilegio. Te pone ni más ni menos que en el lugar que te has ganado. Pero está, es un lugar de privilegio. Entonces, está de estar a la altura de las circunstancias para poder moverte dentro de esas aguas. Vamos entonces con Acuario, con Leo, momento de avances profesionales, de ir por más, de ir en busca de lo que querés. Animate, derribá fronteras, derribá los límites. Es momento de derribar límites, Leo. Y mañana también dejá de lado lo que te, es como la mediocridad, ¿viste? A veces no me gusta ser tan violenta contigo, pero dejá de lado la mediocridad. Te mandé a extirpar lo que no servía ayer con peine fino, ¿viste? Con una pincita te dije. Bueno, es como, sácatelo con peine fino, es así. Pero hoy, te digo, estás en un momento súper bueno profesional. Estás a punto de brillar. Entonces, no pierdas tiempo. No te podés poner el detalle, en la pavada. No, 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 no. Seguí avanzando, seguí avanzando. Anda por lo tuyo. Anda por lo tuyo que esto te hace bien. Vamos con Virgo, momento Virgo de conectar con la transformación. Esta luna te invita a transformarte, a comprometerte verdaderamente. Si no te comprometes verdaderamente, vas por mal camino. ¿Por qué? Porque si vos te haces como el autobombo y el autoengaño, es como que no vas por buen camino. Y tenemos que pensar que el ganar una batalla no es ganar la guerra. Entonces, no cantes victoria todavía. Mantén la calma. Cuidado lo que haces. Cuidado lo que decís. Cuidado lo que decís. Porque podés decir algo que no es acertado y que te entierra para toda la vida. Entonces, más vale mantener la claridad mental. Mañana es como hay un entorno bastante complejo a tu alrededor que vos vas a tener que saber cómo modificar, saltar y cómo buscarle la vuelta. Es un gran momento para buscarle la vuelta a las cosas. O sea, vamos por lo que necesitas, vamos por lo que querés. Hay que ir en busca de lo que uno realmente, por lo que uno pelea. Porque si no, te quedás en el camino. Vamos entonces ahora con Libra, que esta luna llena se te enfrenta. Es un foco, así gigante, un foco así gigante que te está iluminando. ¿Viste? Entonces es, bueno, nada de lo que hagas no se ve. Todo se ve. Todo quedó expuesto. Quedaste hiper expuesto. Entonces, todo el mundo va a estar como mirando. Es, bueno, a ver qué hace, qué no hace. Y sobre todo, tus más aliados y tus más enemigos. Pero son aquellos de los que vos sabés. O sea, vos tenés claro quién son tus enemigos frontales. Por lo tanto, presta atención a con quién te querés relacionar. Mañana es momento de, bueno, veo qué pasa. Veo si realmente me sirve o me conviene estar al lado de esta persona. O por lo contrario, me tengo que alejar porque no me aporta. De repente, también es una manera inteligente de esta luna de ver con quién quiero seguir y con quién no quiero seguir. Vamos con Scorpio, que hoy se siente limitado, exigido. Esta luna te responsabiliza, te pone un montón de tareas, pero que vos estás preparado para eso. Tenés que pensar eso. Estás preparado. ¿Te acordás en aquella burbuja que yo había dicho que estábamos todos entre la luna llena de Pisces y esta luna llena que estamos viviendo hoy? En esa burbuja vos tuviste que ordenarte. Hoy tenés el orden suficiente como para avanzar. Mañana, la luna ya desde una exigencia más tranquila, diferente, pero exigencia igual, te permite ordenarte. El papel y lápiz, lista, prioridades, uno, prioridad dos, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Vamos entonces ahora con Sagitario, que esta luna te pone a brillar. Te pintó de dorado, te lo dije ayer, y es así. Te pinta de dorado, te deja parado en un buen lugar. Te pone en un lugar de privilegio, te deja expuesto a situaciones que realmente son más que agradables. Y mañana, también, la luna sigue mañana dándote una energía carismática, te da una energía de creatividad, te da ideas, pero por sobre todas las cosas, te da carisma. Porque vos podés estar lleno de ideas, lleno de propuestas, lleno de cosas, pero si nadie te mira, nadie te mira. Y las ideas pueden... No, lo que decís se tiene en cuenta y tiene como ese imán para que todo venga a tu vida. Vamos con Capricornio, momento de estar en casa, momento de estar en familia, momento de cuidar lo territorial. Mucho cuidado con lo territorial, todo lo territorial. Y mañana, también, la casa, la familia, el hogar, los territorios laborales, los espacios personales que hay que proteger y cuidar, son, así, súper importantes en este momento. Y vamos con Acuario, momento de comunicación. Esta luna llena es la luna llena de la comunicación, es la luna llena de la venta, de las propuestas. Es unida y venida, súper importante. Aprovechalo si tenés algo que vender, algo que promocionar o algo que decir. Y mañana, también, la luna de la comunicación, del movimiento, del viaje. Tal vez quieras hacer un viaje, esta es una buena luna para planificación de un viaje, tanto Acuario como Leo pueden planificar viajes, viajes cortos o viajes largos, pero es el momento de la planificación de los viajes. Y Pisces, momento de conectar con lo económico, con la responsabilidad económica, con tus recursos, qué vas a hacer con tus recursos, cómo utilizás tus recursos, eso es fundamental. Y mañana, también, una luna llena que te pone en contacto con el dinero, con la plata, con la prosperidad, con tus recursos, qué tengo, qué puedo hacer con esto, cómo lo manejo, hacia dónde voy. Realmente, es una muy buena oportunidad esta de hacer lo que vos necesitas para ir avanzando y para ir por lo que vos querés. 094-027-992. En nuestro teléfono te comunicas por WhatsApp con nosotros. Ahí tenés todas las fechas, todos los cursos. El 11 de noviembre tenemos Cartas Gitanas. El libro ya está casi ahí, no sabéis lo que es el libro. La guía astrológica está genial, divina, 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 divina el cuaderno de trabajo también. Vamos a tener un año interesante el próximo año. O sea que ya tenés que estar mirando todas las fechas y las fechas todas están en Instagram y en el canal de difusión que te, así, te suscribís, ¿no? Entrás al canal de difusión y está súper, súper divertido. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Nos vemos mañana. Yo te quería ver mañana ya. Nos vemos el lunes. Que pasen muy, pero muy bien. Buen fin de semana.